Bienvenidos al desafío de matemática, el tercer desafío y el primero con nota. Recuerda que desde este momento nuestro sistema de evaluación cambió, así que presta mucha atención. En este vídeo nos corresponde trabajar las raíces y verás que tiene mucha relación con contenidos que ya hemos visto anteriormente. Te mando un abrazo y preparémonos para nuestro desafío. Las raíces cuadradas se originan desde tiempos muy antaños, pues los primeros indicios datan de 1650 en el papiro de Hartman y su símbolo se relaciona directamente con la letra R, pero se ve un poco más estilizada. Nuestro objetivo consiste en el objetivo 4 del programa de estudio, que habla de comprender raíces cuadradas de números naturales, estimándolas de manera intuitiva, representándolas de manera concreta y aplicándolas en situaciones geométricas de la vida diaria. Y el objetivo de nuestro desafío será reconocer y representar raíces de manera pictórica y simbólica utilizando planilla de cuadrículas en centímetros. Para esto debemos conocer algunos conceptos que son claves, como la raíz, que es el eje central de nuestro desafío. En matemática se considera la raíz como la operación inversa de la potencia y que intuitivamente se puede relacionar con el área del cuadrado, ya que nos permite saber los lados mediante el trabajo de ésta. La raíz se compone de tres partes, el índice, la cantidad subradical y el resultado de la raíz. Otro concepto clave e importante que mencionar es la potencia, que la vimos el año pasado. Una potencia de exponente natural es la multiplicación de un número por sí mismo repetidas veces, por ejemplo el 2 elevado a 2, 3 elevado a 3, o como se ve en la imagen el a elevado a n, que es la generalización. Un ejemplo de la potencia es el área de un cuadrado, pues ésta multiplica los lados, o sea lado por lado o alto por ancho, permitiéndonos obtener el área. En este caso es 4 por 4. Si lo llevamos a una potencia más clara sería 4 elevado a 2, que refleja este 4 por 4 y que su resultado es 16, por lo tanto el resultado de 4 elevado a 2 es 16. Y podemos definir, por ende, que el área de este cuadrado de lado 4 es 16. Ocurre exactamente lo mismo con el cubo. En este caso los valores que se multiplican son el largo, el ancho y el alto. Y como en el cubo son todos iguales, va a ser 3 por 3 por 3. En este caso, en potencia se vería como 3 elevado a 3, que esto es equivalente al 3 por 3 por 3. Ya sabemos que 3 por 3 es 9, y si hace 9 se va a multiplicar por un tercer 3 y nos da 27. Por lo tanto el resultado del 3 elevado a 3 sería 27. Y obtenemos finalmente que el volumen del cubo es 27 unidades al cubo. ¿Por qué? Porque están interactuando tres medidas en multiplicación. Las potencias y las raíces se relacionan, pues como habrás escuchado al inicio del vídeo, la raíz es la inversa de la potencia y por lo tanto la potencia también es la inversa de la raíz. En este caso encontrarás muchos valores en común, como por ejemplo que la base de una potencia es equivalente al resultado de la raíz, o que la cantidad subradical es equivalente al resultado de la potencia, y más aún, el exponente de la potencia es equivalente al índice de la raíz. La pregunta es ¿qué vemos en común? Pues como ya te mencioné, una es la inversa de la otra. Es decir, cuando elevas un número al cuadrado, por ejemplo, el 5 elevado al cuadrado, te da 5 por 5 que es 25. Pero si yo en vez de saber que es 5 por 5, sé que el resultado es 25 y quiero saber qué número se está multiplicando por sí mismo, aplico entonces la raíz cuadrada y el resultado sería 5. En el caso de la raíz cuadrada, no es necesario colocar el 2 siempre, como lo que verás después en algunos de los ejercicios. Pero esta raíz que no tenga el valor se refiere a una raíz cuadrada. La operación inversa la hemos visto desde muchos años anteriores, incluso desde el inicio de nuestra educación, pues la inversa de una operación es la operación que lo lleva al número con el que se inició. Así reconocemos a la resta como el inverso de la suma y a la suma como el inverso de la resta, a la multiplicación como el inverso de la división y a la división como el inverso de la multiplicación, y en este caso a la potencia como la inversa de la raíz y a la raíz como la inversa de la potencia. Durante el trabajo de este desafío vamos a desarrollar la habilidad de representar. Esta habilidad implica utilizar diferentes representaciones y crear relatos basados en una expresión matemática, es decir, puedes usar tablas, esquemas, con dibujos matemáticos y con un lenguaje diferente, y lo vamos a transferir de un nivel a otro. Por ejemplo, aquí vamos a traspasar desde lo simbólico a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico. Para eso vamos a utilizar tres pasos, vamos a reconocer los conceptos, es decir, reconocer la raíz y la potencia que interfieren aquí, vamos a aplicar un dibujo utilizando el cuadrado y su área, y vamos a relacionar el dibujo y el símbolo de la raíz para finalmente obtener lo que estamos buscando, y así lograremos llegar a la habilidad de representar. Para esto utilizaremos materiales, puede ser cartulina, papel lustre u hojas, lo que tengas en tu casa. Además, necesitarás regla, tijeras, plumones y un scotch si es que lo tienes. Nuestro primer paso va a ser dibujar un cuadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, en la cartulina, en el papel lustre o en la hoja o en el elemento que vas a utilizar. Luego de eso vas a recortar este cuadrado. Luego de eso vas a trazar una línea con separación de 2 centímetros entre ellas, de tal forma que se divida en 10 partes iguales. De igual manera realizarás las líneas pero por el otro lado, para establecer ahora líneas cruzadas, y vas a formar un cuadrado de 20 por 20 centímetros que tenga una malla de 100 cuadraditos de 2 por 2 en su interior, como se ve en la imagen. Y luego lo plastificamos. Si no tienes un plástico especial para plastificar, puedes utilizar scotch, y si aún así tampoco lo tienes, no pasa nada. En ese caso te recomiendo que tu malla cuadriculada quede dibujada con lápiz pasta para que puedas trabajar sobre él con lápiz mina. ¿Qué haremos? Es importante que sigas cada uno de los pasos que te voy a mostrar a continuación. Primero, vamos a calcular la raíz cuadrada de 36. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este cuadrado que te presenté aquí. Lo primero que vamos a realizar es un cuadrado, el cual debe contener 36 cuadraditos en su interior. Pero recuerda, debe ser un cuadrado, no un rectángulo. Para eso vamos a corroborar que tenga la misma cantidad de cuadrados en un lado y en el otro. Perfecto. Una vez contado, entonces vamos a colocar en el centro que tiene 36 como en este ejemplo. Bien, entonces podemos definir que la raíz de 36 es 6. ¿Pero por qué? Si observamos nuestro cuadrado, cada lado de nuestro cuadrado tiene 6. 6 cuadraditos. 6 aquí arriba y 6 abajo. Como lo vimos en los conceptos claves, el área del cuadrado es lado por lado. Entonces logramos establecer que cada lado tiene un valor de 6. Veamos, 6 por 6 es 36. Por lo tanto, puedo definir que 6 al cuadrado es equivalente a 36. Y entonces la raíz de 36 debería ser 6 si aplicamos en el fondo la operación inversa, que es la raíz de la potencia. Veámoslo con otro ejemplo. Con la raíz cuadrada de 81. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a construir un cuadrado, pero este tiene que contener 81 cuadrados dentro de ello, lo que nos facilitaría obtener 9 por lado. Si contamos, nos tienen que dar 81 cuadraditos dentro de este, como lo ves en el siguiente video. Perfecto. Una vez que lo tenemos claro, vamos a dejar en un espacio el 81. Luego, establecemos entonces que la raíz de 81 es equivalente a 9. ¿Por qué? Porque cada lado vale 9 espacios. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, aquí, como en el ejemplo anterior, volvemos a observar algo similar. Establecimos que cada uno de los lados del cuadrado vale 9. Sabemos que el área del cuadrado es lado por lado. Por lo tanto, podemos decir que 9 por 9 nos da 81. Es decir, que 9 al cuadrado es equivalente a 81. Por lo tanto, si yo aplicara la raíz cuadrada como operación inversa de la potencia, podría definir que entonces la raíz de 81 es 9. ¿Cómo se relacionó nuestra habilidad en este trabajo? Si observaste, trabajamos dos tipos de representaciones. La simbólica, que es la que vimos los números, y la pictórica, que es cuando la llevamos a la representación a través del dibujo en esta malla cuadriculada. Y cuando logramos relacionar nuestro dibujo, en el caso del área, y el símbolo, que era aplicar la raíz cuadrada como operación inversa, logramos llegar a esta habilidad. Entonces, ahora nuestro desafío será que encuentres las siguientes raíces. Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 49 y raíz cuadrada de 64. Como te lo mencioné en el inicio, en este caso tenemos un nuevo sistema de evaluación. Y frente a eso te debes estar preguntando, ¿cómo seré evaluado? Para eso, aplicaremos una rúbrica, como la que observas en la imagen. Esta rúbrica se divide en dos partes. Actitudinal es la primera, que se refiere al plazo, a la retroalimentación y a la relación, es decir, si tu trabajo que enviaste corresponde a lo que yo te pedí. La segunda parte es la procedimental y la cognitiva. En este caso, te voy a evaluar la habilidad, los conceptos claves y el producto que hayas desarrollado. También no debes olvidar que tenemos una autoevaluación y que esa te la voy a enviar mediante un link por WhatsApp al grupo de los papás para que tú puedas responderla al final de tu desafío. Tienes para realizar la entrega hasta el día jueves 22 de octubre y tienes estas tres formas de contactarme, por WhatsApp, por Instagram y por correo. No olvides que además vamos a realizar una clase online que te voy a estar informando con tiempo. Te mando un abrazo y éxito. Recuerda que si necesitas volver atrás para poder practicar, no dudes en hacerlo. Manos a la obra, ánimo y que sea una buena semana.